En Antioquia, y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.891 del 4 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el... 7, 3, 2, 2. Repito, el número ganador es el 7322. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. ¡Feliz noche!